Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Me voy a remitir al artículo 15.2 del Real Decreto 34 barra 2008 del 18 de enero, que dice que se regulan los certificados de profesionalidad y establece que las administraciones públicas competentes en materia laboral garantizarán a la población activa la posibilidad de acceder por la vía de la experiencia laboral y por vías no formales de formación a la evaluación y reconocimiento de sus competencias profesionales. En el ámbito que nos ocupa, en el Servicio de Ayuda a Domicilio, efectivamente, ya en el 2008 el Gobierno central establece esta normativa. Estamos en el año 2017 y en el año 2015 la Secretaría del Estado y Servicios Sociales e Igualdad establece como fecha límite para la acreditación del certificado de profesionalidad el 31 de diciembre del presente año. Es decir, a 1 de enero del 2018 todas las trabajadoras de este servicio deberán detener el certificado de profesionalidad si desean trabajar en la totalidad del Estado español. Luego me referiré a las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista y por qué no vamos a admitir dichas enmiendas. Bien, como decía, hay dos fórmulas de acceder a este certificado de profesionalidad, que es bien acreditando la formación laboral que se tiene o bien los cursos de formación. Nos encontramos con que hay trabajadoras en toda Asturias, contabilizamos unas 1.500 trabajadoras que, pese a la convocatoria que realizó el Principado de Asturias en el año 2011, no ha sido suficiente para que todas ellas se puedan acreditar. Es decir, en aquella convocatoria que está publicado en el BOPA del 16 de febrero del 2011, no todas estas trabajadoras pudieron acceder. Y la vía que se ofrece actualmente es la de formación a través de academias privadas que reciben subvención pública en función del número de trabajadoras que puedan acceder. Es decir, los servicios públicos, el dinero público, las trabajadoras en este caso no abonarían absolutamente nada, pero sí es cierto que se está utilizando dinero público para favorecer o para facilitar que las trabajadoras acudan a academias acreditadas para tal uso. ¿Con qué nos encontramos en este sentido? Bueno, pues lo que se les pide a las trabajadoras, pese a que tienen cursos de formación del tipo atención sociosanitaria a personas en el domicilio, auxiliares de trabajo familiar, técnicos especialistas en laboratorio, auxiliares de psicomotricidad gerontológica, pese a tener ya esos cursos y poder acreditar el cumplimiento de los mismos, se les facilita, se les dice que la fórmula para llegar a la obtención del certificado de profesionalidad es la realización de cursos de más de 300 horas. Y normalmente el horario que se les posibilita son horarios de tarde. Hemos de recordar que una gran mayoría de estas trabajadoras, su horario laboral se desarrolla por la tarde, por tanto, tienen serias dificultades para poder encajar su horario laboral con la posibilidad de acceder o de asistir a estas clases. Sin embargo, hay una fórmula que es mucho más sencilla, es una fórmula mucho más fácil, es muy económica y significa o se trata de que el Principado de Asturias, pese a las fechas en las que estamos y de manera urgente, habilite de nuevo, tal y como hice en el año 2011, un proceso mediante el cual las trabajadoras puedan acreditar, uno, su formación formal o no formal y, además, así, su trabajo, las horas de trabajo con respecto al servicio de ayuda a domicilio. En la enmienda número uno que nos plantea el Partido Socialista, entendemos que no hace falta que desde la corporación municipal instemos al Gobierno del Principado de Asturias a que tenga en cuenta a aquellas trabajadoras que se puedan inscribir antes del 31 de diciembre porque entendemos que, en este caso, el Partido Socialista tiene vía directa con el Gobierno del Principado de Asturias y lo puede hacer directamente sin tener que pasar por una enmienda en esta proposición. Y, efectivamente, la segunda parte o la segunda enmienda que nos propone, la segunda enmienda que nos propone de adición habla de la habilitación y en esto queríamos detenernos un breve minuto. La habilitación solo facilita que las trabajadoras puedan ejercer su labor profesional dentro del territorio en el cual se les habilite. Y, sin embargo, en este caso, el Gobierno del Estado español dice que la certificación es en la fórmula adecuada y la fórmula concreta para que las trabajadoras puedan ejercer su labor en cualquier ámbito. Es más, no se sabe, porque a esta pregunta que ya se hizo en una comisión hace ya tiempo no tenemos claro si en el futuro, es decir, a 1 de enero del 2018 o a 2 de enero del 2018, las empresas adjudicatarias de este servicio en aquellas zonas de Asturias pueden tomar la determinación de no contratar o de despedir a aquellas trabajadoras que no estén en posesión del certificado de profesionalidad. Y digo que no está claro porque, pese a que se dice que la habilitación sí favorece o sí facilita o sí garantiza el hecho de que las trabajadoras puedan ejercer su labor, efectivamente hay personas expertas en leyes que nos han dicho que no está claro y que, en el momento en que se pudiera abrir un proceso judicial, es decir, un despido, puede ser que las sentencias no fueran tan favorables o tan claras como se nos hace saber. Por tanto, para facilitar que las trabajadoras sigan pudiendo desarrollar su labor, para evitar que haya 1.500 trabajadoras que no estén en posesión de esta exigencia legal, para dar seguridad a estas trabajadoras, lo que solicitamos al pleno de este ayuntamiento es que, por favor, instemos entre todos y todas, tiempo han tenido de sobra, que en el plazo de un mes como máximo, y decimos de un mes como máximo porque se me ha acabado el tiempo, voy a finalizar ya, porque sabemos que la fórmula de habilitación o de convocatoria para el certificado de profesionalidad no revierte más de 15 días de formación. Por favor, se haga de manera urgente y finalicemos así con esta inseguridad con la que viven y trabajan las trabajadoras de ayudo a domicilio. Gracias.